La finca del medio es nuestro pequeño país, es donde como familia hemos podido crear un espacio para la convivencia, que para nosotros ya es un sueño casi hecho realidad. El sueño de José Antonio Casimiro comenzó a gestarse hace casi tres décadas. Entonces se heredó de sus abuelos unas 10 hectáreas próximas al kilómetro 349 de la Autopista Nacional, en el municipio espirituano de Tahuasco. Un lugar que poco a poco fructificó, con apego a la agroecología y a la permacultura, esa concepción que promueve la relación respetuosa del hombre con la naturaleza. Tenemos barreras por toda la finca, para que cuando llueve el agua, tenerla dentro del sistema la mayor parte del tiempo posible. Pero estamos en el establecimiento de miles de árboles leguminosos, de piñón bien vestido. Produce miel en los periodos más secos, nos da miel de abeja. Hemos sembrado ahora 400 más de mango recientemente, pero no es solo porque nos gusta el mango, porque el mango resiste bien los ciclones y es tremendamente resistente a los periodos de sequía. Lo más importante que nosotros hacemos para la agroecología es que usamos los desechos prácticamente al 100%. Tenemos las vacas, las vacas nos dan el estiércol, del estiércol obtenemos el biogás, de la fermentación esa obtenemos los biofertilizantes y no usamos productos químicos para la agricultura, no usamos veneno. Hace más de 20 años. La finca del medio es bien singular. Para construir varios recintos de su vivienda, Casimiro se inclinó por una tecnología similar a la de los biodigestores, que permite resistir los huracanes. Hasta el tanque de agua es diferente a cualquier otro que exista por estos lares. La diversidad de plantas y animales también distingue a esta pequeña finca, que por si fuera poco puede presumir de sostenibilidad energética. Tenemos soberanía energética, de sueño podemos decir, porque lo último que hemos instalado son los paneles solares, con el proyecto Biomar, pero tenemos ariete hidráulico, molino de viento, fogón eficiente de leña, biogás, dos biogás. Es decir, que tenemos más de 20 kilowatts hora, como promedio, que esto nos da un consor de vida muy grande, una seguridad de vida muy grande. A través de las redes sociales, esta familia campesina de Tahuasco muestra cómo, con creatividad, su finca se convirtió en un sistema productivo, eficiente y ecológico. Un modo de vida que ha cautivado a personas de distintas partes del mundo. De hace unos años acá, hacemos algo de turismo rural, siempre nos han estado visitando muchas personas, y tenemos también actividades gastronómicas internacionales y cosas que se participan. Tenemos un gozo muy grande, por el reconocimiento que tenemos a nuestra gastronomía gurumé guajira, cero kilómetros. Como al principio, todavía algunos tildan de loco a José Antonio Casimiro. Lo cierto es que con su esposa Mileidy ha formado una familia devota del campo cubano, comprometida con la tierra y con la vida. Los hijos se formaron aquí, los dos primeros, luego vino la tercera, tengo tres nietos, y tenemos pues una familia de 11, que todos están aquí. Incluso no han aceptado propuestas de trabajo en el extranjero, por querer estar en la finca. Hace más de 20 años nos visitaste y no teníamos ni sanitario. Y vivíamos en un bajareque guano en muy malas condiciones y el optimismo y el positivismo que teníamos en el momento de hoy. Es decir, que esto es una pasión, esto es un vicio. Esto es una forma de pintar un cuadro donde incluyas la familia, donde incluyas incluso los amigos, donde incluyas todo. Es un cuadro vivo, que yo siento que estoy pintando permanentemente.